El pasado sábado 9 de febrero se realizó la conferencia de prensa con las agrupaciones Allison y J. Peer en Conocido Café de Tecamachalco antes de su presentación en J.G.J. Muchas gracias, agradecerles que nos dan el tiempo y por ver esas cosas que internamente pasa y que uno no ve, que es involucrarse en todos los aspectos de hoy en día que vamos a tocar, vamos a estar en el lugar, ¿cómo se llama este lugar? J.D.J. es por las iniciales de dueños, bueno X, eso no es el punto, el punto es que estamos haciendo ahí barrio de todo, traemos como un poco de playeras en las cuales también nosotros estamos involucrados, hemos tomado el control un poco de lo que hacemos y pues de esta noche realmente morir, creo que en serio, literal, la palabra morir implica muy bien, para este día porque vamos a tocar en una fuente, para los que conocen el lugar, en la fuente central que está pusieron una madera y sobre eso vamos a estar tocando, ¿no? Entonces es como un truco de circo de eso de que avientan la bola y las maderas se quitan y entonces probablemente podamos morir electrocutados por el agua que hay y la electricidad. Creo que para toda la banda es algo muy padre, nos ha gustado mucho el poder estar compartiendo el escenario con ellos, se hizo en un inicio antes de con J.P. con otra alineación hace casi 10 años y digo apenas que nos volvimos a a reencontrar ya con esta nueva alineación en diciembre, pues fue cuando se platicó la posibilidad de hacer un par de fechas conjuntas y digo pues se lograron y digo la verdad es que personalmente pues digo yo cuando empezaba a tocar la batería, me acuerdo que sí con banditas de covers y pues así de querer sacar rolas de Allison y de que los veíamos ahí en la tele y digo yo ahora estar del mismo lado de la mesa, digo es como un honor, pero pues también qué padre también poder compartir este tipo de vivencias con ellos. Bueno, tenemos también la invitación para el 15 de marzo en Veracruz y bueno junto con ellos, bueno son las fechas que tenemos. Estamos compartiendo un plan de fechas con varias bandas también, entonces eso es lo que quieres hacer con un espacio para todos. Bueno, igual podemos aportar cosas que tenemos o camino que hemos recorrido, pero está padre que se sumen más bandas jóvenes y no sé, hagan lo suyo, digo que ellos ya tienen también su largo recorrido, o sea, llevan tocando mucho tiempo y por eso están en el nombre de la ciudad, hacen honor. La idea principal de hacer esta gira fue llegar a todos esos lugares donde la gente nos conoce y hacer fechas para estar conviviendo con la gente y obviamente apoyar a bandas que hacen lo mismo que nosotros, que les gusta la música y que están dando a conocer su música. Bandas locales, obviamente para crecer su escena y también nosotros conocerlos, así como llevar bandas amigas de México o de otras, por ejemplo en este caso también viene Fiverr que son de Ciudad Juárez y entonces ellos van, literal van en la camioneta con nosotros. Entonces creemos que por nosotros muchas bandas al principio hicieron grandes cosas, entonces debemos mucho a la escena y nos encanta hacer eso, compartir escenario con bandas ya sea locales o con amigas nuestras. Entonces siempre tratamos de que la gente conozca un poco la escena o tratar de construir o mejorar un poco la escena que pasa. Y obviamente más allá de una fecha es como una fiesta, un convivio con nosotros. Esta gira realmente es eso, convivir con la gente, conocerlos, que conozcan cómo somos y estar muy cercano a ellos. Eso es lo que pasa en esta gira. Ayer me preguntaba una chica que pensaba de la fecha de Tehuacán. Y yo le contesté que nosotros como banda, después de un tiempo que estuvimos cambiando y en procesos específicos, personales, habíamos como regresado sobre nuestros pasos, ¿no? Cuando uno tiene algún problema siempre hay que regresar sobre sus pasos y encontrarlo en la cabeza o en el corazón, donde no tengas, donde radique el problema. Y una de las fechas más importantes que tuvimos alguna vez como banda, como fue las primeras fechas fuertes que tuvimos, fue Tehuacán justo. Entonces era como una cosa especial estar regresando a un lugar que fue nuestra primera fecha, como tenía como un mes que había salido nuestro disco y se puso así súper lleno y estábamos como, fue una fecha muy especial, ¿no? Porque aparte esa idea tocamos dos veces. Y estuvo padre, estuvo interesante haber vuelto a tocar aquí en Tehuacán y ver la escena como sigue viva, o sea, simplemente está descuidada. Y eso es lo que queremos, ¿no? Que fomentar en otras bandas esa responsabilidad para retomar la escena y no dejar caer un movimiento que se ha vuelto ya, ya traspasó las barreras musicales, ahora es un movimiento ya hasta social, ¿no? Hay muchos jóvenes que quieren decir cosas. Hay muchos jóvenes que quieren decir cosas y la manera de expresarla, pues es muy fácil con la música, ¿no? Creemos, porque somos músicos, bueno, igual. Y creo que es eso, ¿no? Como hacer un semillero, o sea, empezar a germinar más la escena y también abrir la puerta para que personas expresen lo que tienen en la cabeza y qué está pasando en su entorno, ¿no? Bueno, y sí, se han hecho unas buenas fechas ahora, ¿no? Eso también es de agradecer, ¿no? Que muchas puertas nos están abriendo las ciudades y, pues, no sé, se recorre varios, ¿no? De hecho, pues, bastantes lugares de la República, ¿no? La gira todavía es desde aquí hasta marzo, ¿no? Y hay veces que es constante, ¿no? O sea, la semana no para, hay veces que son solo los fines de semana, pero estén pendientes. Sí, hay lugares donde pueden checar como ese cartel, ese cartel donde vienen todas las fechas por ciudad, por día del evento y el lugar donde es el evento, en ahora facebook.com diagonal Allison Oficial y también en Twitter es como una noticia, ya saben cómo funciona eso, ¿no? Como más en contacto, exacto, no hay tanto, no es, ahí no está una foto como tal, ¿no? Pero arroba Allison van. Y especialmente, no sé, creo que no habíamos andado como en carreteras, no sé, bueno, igual y sí habíamos estado como en esta parte de Puebla, pero ahora, no sé, creo que somos un poco, observamos más las cosas que están alrededor. Sí, el contacto es directo, ¿no? Fue un, no sé, viajar, o sea, tan solo este traslado de Huacán acá, ver, ya que no es carretera de cuota y que vas así viendo los pueblitos y vas viendo a la gente, pues es bien, no sé, bien a gusto. Íbamos platicando exactamente a Manuel y yo que le decía, güey, qué chingón está, o sea, ve, o sea, nos parábamos, la gente, o sea, que ves cómo funcionan las ciudades que todos le venden a él, le venden a ahí, el dinero nada más va girando así y todos viven de eso. Y ves cómo la gente, no sé, como ese algo diferente y te sales del entorno de música, música, concierto, concierto y te relajas para poder disfrutar la gira, que también los traslados a veces son muy pesados. Y especialmente esta vez de Puebla estamos conociendo un lado muy amable y muy agradable de Puebla, ¿no? Que realmente todos creen que Puebla es Puebla nada más y tiene muchas ciudades muy grandes y mucha gente, ¿no? O sea, realmente te imaginas Puebla y piensas en Puebla. Y pues ahora realmente creo que vamos a hacer, de Puebla estamos haciendo muchas ciudades, estamos haciendo Cerdán, estamos haciendo, hicimos, vamos a hacer, ya hicimos un par hace unos meses. Hay muchas, es que todo quiere alrededor. De hecho todo el mundo, en la oficina se hacían el chiste de que es su tour por Puebla y sí, ya llevamos, esto es, en teoría hicimos una semana, hace como un mes que estuvimos en unas ciudades de Puebla, ahora estamos esta semana y la que sigue, vamos a estar en Cholula y vamos a estar en Nuevo Necaxa, Nuevo Necaxa se llama me parece. Y te das cuenta que está en enorme Puebla y que tiene un montón de gente. Tan solo siete ciudades de Puebla podemos conocer. Ojalá y nos brinden la oportunidad a otros lugares, estaría increíble. No sé, como que ahora en esta otra etapa del grupo, donde estamos, pues no sé, queriendo hacer lo que nos gusta, ¿no? De repente todos, ¿no? A todos nos pasa de que en algún momento, en nuestro camino, pues nos ponen trabas, ¿no? Entonces, no sé, ahora estar involucrados en absolutamente como todos los aspectos, también te hace darte cuenta de otras cosas, ¿no? Como también apreciar la ciudad, ¿no? Tener ese tiempo, de repente uno llega, ¿no? Cuando está, no sé, hace un par de años, ¿no? Que teníamos, no sé, como todo. Las fechas, pues eran más directos, ¿no? Eran traslados, seis de la mañana y vengan y llegan y esto y esto. Ahora todo, pues estamos más conscientes de lo que hacemos y es disfrutar, ¿sabes? Hoy venía manejando Manolín y yo venía como piloto y Chuchín. Y veníamos ahí, era como, y buscar estacionamiento y ver dónde pararnos y tal vez por eso a veces no nos salen las logísticas. Manejar con un eje más es algo muy... ¿Qué es el remolque? ¿Lo han hecho alguna vez? ¿Como un trailer o algún remolque extra? No, es una locura, es un buen... Va todo al revés, pero bueno, si tienen la oportunidad de hacerlo, háganlo. El punto es que sí estamos disfrutando mucho de esta gira, conociendo las ciudades y muy agradecidos con la gente que es muy amable y sobre todo con los medios, que se toman su tiempo, a veces llegamos tarde y nos esperan y eso para nosotros es muy importante porque son, pues ustedes son lo que le van a mostrar a toda la gente que aquí, ¿no? Entonces, gracias. Por cierto, tenemos un nuevo disco, entonces apóyenlo, si pueden por ahí escucharlo, estaría increíble, ¿no? Si no, ya hay muchas maneras de escuchar la música. Digo, hay de todo, ¿no? Pues, no sé, a veces vas a esa velocidad y chocas y se detiene la vida, pero sigue. Pues sí, en realidad es el límite de velocidad, ¿no? O sea, el límite, es el cartel más grande que vas a ver de velocidad en cualquier carretera. Entonces, pues este disco se hizo muy al límite, ¿no? Al límite de muchas emociones y pasaron muchas cosas por ir a 120 kilómetros por hora y otras veces por no ir, ¿sabes? Y entonces eso es como... Exacto, es un disco que fue hecho con emociones al límite, es un disco intenso de letras, intenso de experiencias, intenso incluso de ritmos, ¿no? Es un disco que viene muy cargado como a una tendencia que veníamos ya como cayendo en discos pasados, o sea, más cargado como al metal y pues está, estamos experimentando, seguimos experimentando con cosas y está interesante. Por eso, pero sí, es un disco extremo de muchas cosas extremas, por 120 kilómetros por hora es como el extremo de velocidad al cuerpo. Pues todos los discos hemos estado involucrados en muchos aspectos, ¿no? Eso, igual, no sé, también. Música completamente. Eso, de él. No, que música es... O sea, no somos una... De hecho, me acuerdo cuando iniciábamos que siempre la pregunta como... ¿Qué hacían? Era, ¿y quién compone? ¿Quién les compone? ¿Quién es el autor? ¿A quién escogieron? Y nosotros no es algo normal. O sea, no creemos en eso. Somos músicos y lo hemos sido y toda la música es hecha por Alison, absolutamente todo. Incluso este disco, o sea, este disco fue ya el extremo completo, ¿no? Nos encargamos absolutamente de todo. De todo, empezando desde la composición, coproducción, el arte, los videos. O sea, por ejemplo, yo hice la producción de este disco como el tema musical. Y, por ejemplo, Manuel hizo el arte y también es el que se encarga de hacer video de la banda. Y Fira hace como todas las otras. O sea, ahora tenemos todo el control de nuestra empresa, que es Alison, ¿no? Es que es algo que de repente los músicos pierden la percepción de que esto es un trabajo y que uno es el arquitecto de su carrera, ¿no? Que un manager es simplemente el que va construyendo lo que nosotros vamos diseñando. Entonces, pues sí, estamos, corremos a cargo ya de todo, ¿no? Tenemos todo bajo nuestras órdenes. Es una etapa padre. ¿Por consecuencia se sienten más orgullosos de su trabajo? Mucho. Pues es que sí, también cuando involucras a más partes, ¿sabes? Y que hacen un trabajo en conjunto, pues te sientes bien, ¿no? De haberlo hecho todos, ¿no? Más, digo, también tiene otro sentir cuando uno logra cosas solo, ¿no? Es increíble. Pero, pues, no sé, hemos reunido también sobre el camino, hemos conocido a mucha gente, ¿no? O sea, que, no sé, nos hemos ayudado entre sí, ¿no? La alineación, pues, más que perfecta, porque, bueno, de hecho, JP, lo iniciamos mi hermano y yo, bueno, para las que no saben, Jay y yo somos hermanos, de sangre buenos, de compañero, somos hermanos, pero de sangre sí. Entonces, para nosotros, al principio, fue muy difícil porque siempre sufrimos de baterista, o sea, se salía uno, después otro. Entonces, pasaron los años, grabamos dos discos, hasta que después encontramos a Gecko, en los cuales después encontró a Iván, porque son compañeros de la universidad. Entonces, hasta ahorita, pues, ha resultado algo súper bien. Actualmente hemos logrado muchas cosas que con la alineación de antes no lo habíamos hecho. Ya llevamos dos videos, grabamos un disco, bueno, se podría decir que ya es profesional, porque lo puedes encontrar en las tiendas, algo que es muy difícil para las bandas, ¿no? Entonces, nos sentimos muy orgullosos y, pues, vamos bien. Estamos actualmente en los... Y, bueno, ahorita creo que estamos en... Aparte del proceso de publicidad, estamos hablando musicalmente en un proceso creativo y, este, planteándonos, definiendo más lo que queremos ser, que, bueno, que se va a ver reflejado en la producción final, ¿no? Que sería la música en sí. Entonces, este... Donde va a haber ya más, bueno, influencia de nosotros dos, Gekko y Mía, y, pues, puede... Bueno, esperemos que sea una evolución favorable musicalmente para la banda. Fíjate, es bien difícil la escena, como lo comenta Manolín y todos los compañeros, y agradecemos, la verdad, a Allison, que, pues, que nos hayan invitado, que nos... En estas fechas y en las fechas anteriores, y, bueno, pues, se puede decir que también ellos, como Wanda, saben lo que estamos haciendo, ¿no? Yo creo que, pues, también valoran el trabajo que hemos hecho hasta el momento y, pues, agradecemos nuevamente a todos, a Allison, por invitarnos. Y, bueno, ha sido también, pues, muy difícil aquí, más en la región, que lo que se escucha es la música, pues, grupera, pero tratamos de hacer las cosas a nuestro modo y han resultado muy bien y, bueno, acá seguimos echándole todas las ganas. Gracias a ellos también es posible, entonces, no sé, eso es lo padre de esto, ¿no? Que sí convives y llegas a, no sé, a convivir de otra manera, ¿no? Nos hemos encontrado en varios lugares, sobre todo los festivales, donde, pues, es también una ocasión, ¿sabes? Pero el tener este tipo de contacto, por eso es que estamos haciendo esto también de lugares pequeños, para tener mucho más contacto con la gente, ¿no? Y que se vuelva algo realmente personal, ¿no? La verdad es que nosotros, por esta parte, estamos como muy agradecidos y afortunados de cuán esto explotó, ¿no? En algún punto y cómo ha crecido y las cosas que ha dejado. Entonces, pues, no sé, vayan esta noche, se los recomiendo, se la van a pasar bien y puede que vean, no sé, un grupo a morir. Sí, este, esta gira. Vamos a tocar como puro mariachi. Fíjito de mariachi y cumbias, a todos, vaca, lo cambiamos. Más, con más ritmo, para que se llene de sabor. Con poco electrónico, tribal también, para que... Eric está muy bien informado. Sí. Es el mismo set. Es un set que tenemos, no sé, va involucrado como todo lo que hemos hecho, todo lo que la gente ha escuchado, o sea, como también que recuerden lo que era ver un show de Allison o escuchar las rolas y también bien enfocado en los puntos, o sea, en los acentos de nuestro nuevo disco, ¿no? Que son las, pues, las canciones que creemos que son las más importantes presentar. Está muy equilibrado el show, dura hora y media, así es que nos vemos esta noche para, para pasándola bien. Van a recordar su secundaria. Eso nos dicen, eso nos dicen, de verdad. Una vez nos escribieron algo, fueron mi secundaria, ahora fueron mi... ¿me cava? Me fueron mi secundaria y ahora ya estoy cava, ahora soy mi universidad. Ya estamos viejitos.